Buenas tardes, mi nombre es Ramón Espinosa. Bueno, yo vine porque traía bastante dolor en mi espalda baja. Este es mi problema por el que yo estoy aquí. Pues bueno, mira, yo pensé que iba a ser como una cirugía, ¿verdad? Pero no es así. Me recomendó hacer terapias físicas. Y pues no, 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 no se requiere de una cirugía ni de nada. Pues sí, estamos contentos por esa noticia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.